Quítame a pecar, quiero pecar contigo Cancionero, crónicas de Pedro Lemebel Si pecas tú conmigo Dean Rive Del rock a la odisea marxista De la misma época que Paul Anka, Frankie Avalon, Lil Sedaca Y toda esa manga de afectados señoritos que cantaban rock de Eterno con Humita El gringo Dean Rive era un baladista famoso conquistando muñecas adolescentes Con su repertorio emotivo que enlazaba a las parejas de fines de los 50 Aquella generación de lirios y margaritas Pololos de media tarde Palomos de motoneta Adictos al chicle, la coca cola y el hula hula Empaquetados coléricos de quermés Que giraban con el mundo del tocadisco en el alma Dean Rive o Dean Rimm, como le decían acá en Chile Había logrado pegar con varios éxitos mundiales Como no te tengo, no la dejes ir, Anadela Y otros discos que aún suenan en programas del recuerdo Su historia pudo llegar hasta allí Y el resto habría sido fácil Viviendo de las ganancias de aquella mermelada nostalgia Pero el flaco Dean Vio llegar los 60 Y el mayo estudiantil le dio vueltas el disco de su ingenuo cantar Vietcong, Nicaragua, Puerto Rico y Panamá Le provocaron el asco que lo lanzó a una militancia política Enrojecida por la bronca social Entonces, Angela Davis, Joan Baez, Bob Dylan Y muchos artistas norteamericanos Formaron un frente crítico Que rechazó la intervención del gobierno de Nixon En países débiles y expuestos a su prepotencia Pero Dean, en esa hippie y conocida historia Nunca fue tan protagónico Apenas un gringo activista Que viajaba por el mundo Denunciando derechos humanos Atropellados Aquí va todo el pueblo de Chile Aquí va la unidad popular Por entonces Chile vivía su experiencia de socialismo en democracia Y Vinri no podía estar ajeno a tal experimento Por eso vino a solidarizar con Allende y la unidad popular Y frente a la embajada norteamericana del parque forestal Lavó la bandera de Estados Unidos En protesta por Vietnam Así lo recuerdo todavía Esa primera vez que lo vi Siendo yo un liceano Lo vi con el trapo yanqui mojado entre las manos Frente a toda la prensa extranjera Recuerdo vagamente los gritos Los discursos Las canciones por Vietnam, Laos y Camboya Recuerdo su puerto rubio entre las cabezas negras de los estudiantes Y hasta ahí no más me llega la memoria Porque vino el golpe Y Vinri, exiliado por el gobierno norteamericano Se asomaba a veces por la radio Con su vieja balada de Teenagers Después, ya en los 80 Cuando la resistencia al régimen militar Se camuflaba en grupos de arte Que pasaban de contrabando el panfleto político Cuando se organizó el coordinador cultural Con actores, poetas, pintores De la Sech, la Apech, Siddharte Y cuanta organización de artistas Que participaban de aquellas tomas de la calle Disfrazadas de acciones de arte Allí, en la sociedad de escritores Lo volvía a encontrar Como un stink yanqui Igual de solidario Igual de soñador Colorado con el vino caliente Con que se brindaba por la libertad En esas peñas de la patria enferma Le pedimos que cantara Y él no se hizo de rogar Tomando la guitarra Y entonando aquellas viejas notas De rock and roll De su también lejana juventud Nunca más supimos de Dinrid Viajando de Cuba a la Unión Soviética Y de África a Nicaragua Llevando por el mundo La cinta lacre de la revolución Y entre tanto cambio y caídas de muro Entre tanto ocaso ideológico Y surgimiento de las nuevas democracias conservadoras Entre tanto empacho neoliberal Y a bulias de mercado Un día nos llegó la noticia de su muerte En un accidente en moto Todavía estaba joven El Dinrid de tanta batalla por la justicia Y esta crónica Enredada con la música sentimental de su recuerdo Solo pretende negarse al olvido De su fresca sonrisa De su generosa pasión Que tranzó un cómodo futuro de estrella Por el abrazo sin fronteras A los humildes De oprimido corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!